Muy buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo episodio aquí en el canal de Don Paper Ronin. Vamos a continuar con esta fantástica aventura en el mundo de Pandora, no sin despedirte y recordarte que por favor te suscribas al canal, que dejes tu like en el episodio, que me sigas en mis otras redes sociales que como siempre te voy a dejar aquí abajo en la descripción, recuerda que puedes seguirme en todas ellas y que además tienes la oportunidad de volverte miembro del canal porque los miembros del canal pueden ver los episodios antes que nadie más y además tienen la facultad de que tienen unas insignias bien perronas en el chat y además aparecen al principio y al final de cada episodio que subimos diariamente aquí. Ahí está la mención pagada a los miembros del canal. Vamos a continuar con esta fantástica historia que no la habíamos dejado en la episodio anterior en el cual estábamos en el valle... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el nombre? En el corazón de las llanuras, de las llanuras... ¿Cómo se llamaba el otro? ¿Era el valle de no sé qué? ¿Verdad también? ¿El valle de las llanuras? ¿Las llanuras de las llanuras? ¿Las llanuras llanurescas? No sé, el punto es que estuve jugando fuera de cámara, tampoco no mucho, nomás me aventé así, con el Icran Así, 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 así. ¡Ay, por cierto! Ustedes no lo están viendo, pero mira, los que sean veteranos en el canal sabrán que yo antes no podía hacer esto. ¿Ves esto? ¿Ves esto? ¿Ves esto? Eso es que mi control ya no tiene el drift que tenía. ¿Por qué? Porque me compré otro. Pero ya tengo control nuevo, banda, así que vamos a empezar a jugar esta fantástica aventura con un control totalmente nuevo y mejorado. Señora de la Manta Amarilla, ¿cómo está? Mayantu, debería haber sabido que estarías deseando competir. ¿Tienes pensado tirarte por estos acantilados? Solo si lo haces tú. A la bestia, ¿qué es eso? En mi opinión, es mejor participar en los juegos como espectador. Split norm igual a 0.99, 0.31 más superior a 24. No lo entiendo, señora. Es un cyborg. Es un cyborg infiltrado, una IA de la RDA. Es una espina. Yo competí en los juegos anteriores. Hace mucho, pero tengo un recuerdo muy fífido. Tanto que me siento como aquella muchacha. Llena de energía y esperanza. Ignorante de la oscuridad. Crearemos recuerdos nuevos. A mí sí me hace que la morrita esta es una espía de la RDA. Que en secreto es un robot asesino. Una cyborg. ¿Qué pit? ¿Me acaban de dar algo? ¿A ver? ¿O son diseños? Personaje. 2.80. ¡Oh! ¡Oh! Es una porquería. Bueno, llegamos. A los artistas junto al mural de los no sé qué allá. Acaricia. Ay, mi niño vicioso. Que te cambien el color. Mi vida te cambia en el color. Cada X tiempo, chiquito hermoso. Vámonos. ¡Wii! Buenísimo. Vamos a ver qué pedo. Los Juegos Olímpicos, ¿eh? A ver, yo sé que igual llego tarde. Al tema de los Juegos Olímpicos. Pero en realidad yo lo estoy grabando a tiempo. Solo que para cuando tú lo veas en YouTube. Pues, pues, pues los Juegos Olímpicos ya pasaron. Pero en realidad para mí va acorde al tema de, de, de... Interés. Últimamente. ¡Oh! ¡Ya, ya! Ven, ven. Añade algo para los Arentu. Como hicieron nuestros ancestros. Rinella. Ver a ver a tu pueblo. ¿Qué pongo aquí? Eh... Te voy a dibujar mi mano, ¿no? Como en todas las pinturas. Así siempre es una mano. Y ya. Dejé mi huella en el mundo. Míralo. A huevo. Eh, hacía yo. Ah, no. Si va a ser un dibujo. Eso es todo lo que hizo. Hombre, qué artista. Me recuerda a las historias de King. Hay otras pinturas como esta dispersas por las llanuras conmemorando juegos anteriores. Sabe cosas tan extrañas. Siempre me entretiene. A pesar de mi carga. Qué hermosura, Rinella. ¿Sabes que Minan te llamó Tzahik? ¿En serio? Solo intento seguir sus enseñanzas. Lo hemos visto. Me sorprende no ver a Taylan. Ha pasado tanto tiempo mezclando pintura que creía que querría ver el resultado. Lo vi por última vez con King junto a los Zahkruz. El chaval parece algo nervioso con ellos cerca. Quizá necesite ayuda. Bien mañoso el vato. Mija, pensé que estabas empalada. No te pongas así. Pensé que, ¿sabes? Como la vi así. Dije, a la bestia, aquí clavan avatars. Pero no. Pero ojalá, ojalá, ojalá me dejaran clavar a algún. Ya, banda, no sean así malpensados y groseros, de verdad. Es que esto es contenido infantil, banda. Contenido infantil. Esto es contenido para todas las edades. Toma, perro. Pero no hay nada que temer. No temas como el que temió. No, es decir, no del todo. Me dijo que tenía que probar el queso babas. No, no es cierto. Son enormes. Es verdad. La pequeña Noxie ya no es tan pequeña. No me río de ti. Lo entiendo. Y te conseguiré el queso. Problema resuelto, joven Taylan. Vivirás para luchar otro día. Ven, vamos con los clanes junto al fuego. Ay, qué baboso me pegué. A ver, vamos a hacer una investigación rápida en el YouTube. Ahora, a mover a una sacro. En realidad no es el YouTube, es el Google. Avatar 3. ¿20, 25? Chale, falta un chorro todavía. Avatar 3. ¿Cuándo se estrena Avatar 3 y 4? El 19 de diciembre del 25 y el 21 de diciembre del 2029. Falta todavía un año y medio para ver Avatar 3. Uf, qué flojera. 19 de diciembre del 2025. No, mal. Falta un chorro. ¿A dónde voy? Esa cosota gigantesca y pesadísima la vamos a mover. Encuentra el queso curado en la cueva. Nobsi los... Nobsi la sacro bloquea la entrada de la cueva. ¿Qué pasa si no te apaciguo? ¡Wow! ¡Qué divertido! A ver, otra vez. ¡Wow! ¡Dios! A ver, chiquilla, ya. Hola. Nobsi. ¿Verdad? ¿Me dejarías pasar? Mira qué fácil. Gracias, Nobsi. ¡Eres precioso! ¿Preciosa? No sé. Pero me encanta ver a los sacros. No sé por qué me fascinan tanto, eh. ¿Sería por la sensación de que son tan gigantescos? Tan grandes. Ayuda bastante si lo ves en una pantalla grande, ¿sabes? Igual si lo ves en el teléfono dices... Pues meh. Pero... Pero verlo en una pantalla... Es impresionante. ¿Sabes qué puedes hacer? Ponlo en una... ¡Uh, qué bonito! Póntelo en uno... ¿Sabes qué me quiero comprar desde hace mucho tiempo? Un proyector de esos baratos de Temu de 5 pesos que proyecten en el techo. ¿Sabes la comodidad que sería ver una película viendo el techo? Y no me los he comprado nomás porque... Porque se me hace que están chafas, pero... O sea, malos, pero... Pero no sé. Tengo muchas ganas de... ¡Oh, qué rico! De comprarme uno de esos. No era por aquí donde pararme. A ver, yo sé que es por allí. Pero... ¿Por allá? Tiene fin... ¡Qué bonitas las flores, ¿verdad? Igual no podría tomar una miniatura aquí con las flores. Un poquito más... Pegado a una flor de estas. ¡Uh, mira qué bonito! Son preciosas, ¿eh? Me gustan mucho. No sé si te pasa el mismo, pero estas florecitas me encantan, ¿eh? Me encanta que todo en el juego brille. En el mundo de Avatar todo brille y eso me fascina. Por aquí. Por acá. Por aquí. A la vez, se está largo ese. Pero tiene fin de que es para allá. ¡Sin miedo! ¡Vámonos! ¡Uh! ¡Uh! A veces se me olvida que subo un Avatar y salto fuertísimo. ¡Ah! ¡Uf! Como quiera, pégale aquí. No podré pegarle aquí. No podré pegarle. No podré pegarle. Ya está. ¿Y aquí qué? Encuentra el queso en la cueva. Quesito. ¡Eh! ¡Queso babas! No es cierto. Peto de grandes juegos. Esto es lo que creo que es. ¿Es un peto como tal? No. ¿Es un modificador? Sí. ¿Está más top este que este? 20% de favor del clan de misiones y actividades. Resistencia cuerpo a cuerpo. La verdad no me interesa. Prefiero el favor. ¡Uh! No me podía meter yo directamente por aquí. En vez de mover al Sacrum. ¿Está por acá? ¿Qué onda? No la encontré. Está por aquí. ¿Estaba aquí? Pues yo pasé por aquí. Muy bien. ¡Amigo! Lo tengo. Espero que sea el bueno. Ahora, para allá. ¿Podré hacerme TP y ya está? Sí. Así me ahorro todo el camino de vuelta. Los Juegos Olímpicos. Los Juegos. ¿Pando Olímpicos? Batallé, ¿eh? Me costó. Me quedé pensando con media hora para saber qué decir. ¿Dónde está mi compa? El Tailan. El... ¿Cuánto disfrutás de los Juegos? Me alegra ver a los Arendtú en los Juegos. Como tiene que ser. Los clanes unidos. No en el confate. Sino en el gozo. Es un honor recibir la invitación. ¿Has venido a competir? Estoy aquí por mi pueblo. No para dar frincos. Yo sí prometí a Satni una carrera. Esto ya lo habíamos visto, ¿no? No es con ustedes, estúpidos. ¿Dónde está mi compa el Tailan? Está aquí. La risilla del Tailan. Toma, perro. Lo has traído. Y... La sacro... La moví. Se movió sin problema. Sí que son mansos. Deberías conocerlos mejor. Puede... Que lo intente. Más tarde. Ahora quiero quedarme aquí y escuchar historias. Y compartir las tuyas. La joven Rit Nela ya está tejiendo historias. Venid. Disfrutemos de la fogata, amigos. Hoy solo existe un clan. Pero mañana... Todos rivales. Sosun y yo os animaremos desde nuestro campamento. Por si queréis saludar. ¿Cuándo empiezan los juegos? Al amanecer, Anufi hará los preparativos en la tienda principal si quieres unirte. Ahora, Tailan, este es nuestro queso más especial. Potente y sabroso. Tus amigos y tú os acordaréis de él durante días. Y qué sueños que vais a tener. ¿De veras que montaste con los Zacrus? Estaba leyendo aquí en el... En la wiki de Avatar. Y todavía no me queda muy claro si Rit Nela es hermana mía o nomás crecimos juntos. Porque si crecimos juntos, todo bien. Pero si es mi hermana, igual está medio raro. ¿Qué te parece? Está rico. Qué bonitas esas cosas cuando está de noche, ¿verdad? De día son feísimas. Como naranja con café o así. Pero de noche, brilla. Brilla, precioso. Sofrecifiste a la guerra. Pero aquí no hay enemigos por ofender. Solo amigos. Pero será duro. Que estos colores traigan a rojo a tu corazón. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Ah... Unirnos y olfidar rencillas. Mokasa. Tu ausencia me pesa en el corazón. Mas tu traición pesa aún más. Elegiste manchar mis manos con la sangre de las tuyas. También me traicionaron. Demonio. ¿Has mudado tu infancia? Ey, 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 ey. A mi chiquita no me la toques, ey. A mi chaparra no me la toques, ey. Ey, 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 ey. Para atrás, para atrás, para atrás. Una pelea no te ayudará. Esta humana te arrancó del seno de tu madre y la defiendes? Hazte para allá. Es muy cerca. La soledad no te enseñó nada. Mokasa. Largo de aquí. Esta rencilla no se salda con los juegos. Adiós, Mufasa. Digo, ¿qué? ¿Cómo era? Scar. ¿Me creerás que nunca he visto el Rey León? Me encargaré de que se falla. Allá, wow. Mantufiste la paz. Muy diplomático. ¿Qué vamos a hacer? ¿Se quedará Mokasa durante los juegos? Nel. ¿Le permitirías quedarse? No. Los juegos son para todos. No decido yo. Bueno. Aquí no pinta nada. Después de lo que... Sa, Ney. No podemos precipitarnos. Sa, Ney. Podría tener razón. Safer no solo qué medidas tomar, sino cuándo hacerlo. No denotas afiduría. Los juegos van a comenzar. Únete al resto para la primera carrera. Toma aliento y honra este instante, como hizo tu pueblo. ¡Uh! ¿Cometas nuevas? Eso es que ya, ya es momento. Ya van a empezar los juegos olympicos. Es como prender la antorcha de la paz, la armonía y la unidad. La verdad, no sé para qué es la antorcha, pero... Arco pesado de los grandes juegos. 169. Mi de este es mejor, ¿no? 218. ¡Ja! Estúpidos. Se enteró, ¿no? ¡Uh! Mokasa apareció en la tienda de los juegos. ¿Mokasa? ¿Por qué? ¿Quiere participar en los juegos? No puede, ¿verdad? Creo que se siente solo. Habrá visto la oportunidad de volver a tener compañía. Incluso aunque todos le... Oye, a todo esto sí estoy jugando como debo de estar jugando, ¿no? Rendimiento, sí. No sé. Es que luego a veces se quita. Es que no es mejor que sentirse solo. Dijo Mokasa como supo que se iban a celebrar los juegos. Puede que escuchase a alguien hablando de ellos. Invitaron a todos los clanes. Porque si se enteró estando solo, puede que Nor también... ¡Ah! ¿El Nor? Ya se halló. Ya, ya lo sé. ¿Crees que quiere estar apartado del resto? Pero puede que se haya perdido. A lo mejor no sabe cómo encontrarnos. Solek fue incapaz de encontrarlo. Solek. Si no pudo él, Nor está escondido a propósito. Por ahora al menos. Pero quizá no para siempre. Tienes razón, supongo. Pero le encantaría en los juegos. Solo deseo que esté bien. Esté donde esté. Qué guapo. Sería de mala educación matar animales entre... Que hacemos lo de los juegos. He llegado aquí para presenciar los juegos del hambre. Digo, los juegos de las olimpiadas. De aquí el pandemonio. Uy, baboso. Si quisieras perseguirme, no... ¿Qué clase de juego es este? Una carrera, guerrero. ¿Serás ligero como un winza? ¿Qué es un winza? ¿Qué es un winza? No te hagas ningún caso. Y diviértete. ¿Qué otra cosa ahí vas a hacer? Soy más veloz que te... Quizás seas más veloz. Pero yo me cobro más piezas. ¿Qué importa más? ¿Disparar rápido o disparar bien? Es una carrera. Consiste en ser veloz. Entonces, ¿hay que recorrer el circuito en nefastequido y disparar a los blancos? Mucho para ti. Los blancos son opcionales. ¿Ah, sí? Pero si les das, tendrás tiempo adicional. Es importante. Solo si eres lento. ¡Sifaco! ¡Sivaca! No sé qué sea eso. Pero, pero, a ver. Entonces no entendí. ¿Es mejor dispararle a las vainas o no dispararles? ¿Hay que ser rápido con el caballo? ¿O no? El caballo tiene una velocidad. No puedo ser más rápido que el caballo. Solo que ataje, tome atajillos, esquive cosas. Controles de nefastequido. ¡Ostras! El arco está pasadísimo de longaniza, ¿no? ¡Dios! Es gigantesco. Mira, me cambiaron los jugadores. Oye, este arco no lo había visto yo. Yo no me he jugado con el pesado. Este arco es más grande que yo. ¡Su máquina! ¿Qué, ya? ¡Ya! ¡Woo! ¡Woo! Y aquí hay que dispararle, no sé. ¿Y por dónde es la carrera? Tampoco tengo muy claro, la verdad. Hay que llegar allá nomás. Ahí me pillas, ¿eh? ¿Por qué esta cosa no está corriendo? Literal, no estoy corriendo. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora estoy corriendo! ¡Ahora estoy corriendo! ¡Woo! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Hay que disparar o... ¡O no! Salta o dispara los obstáculos. Ok. No quiero disparar, la verdad. Quiero ser rápido nada más. ¡Corre, corre, 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 corre! Solo puedes disparar a los objetivos con el arco largo. Estúpido, salta. No seas así, imbécil. Dispara a los blancos para ganar tiempo de la carrera. Compete en la carrera con los de festeo y el tiempo restante, tal. Ok. No está muy bien orientado esto. A veces me pierdo, no sé para dónde voy. Me gustaría tener un mapa. ¡No veo nada! Por aquí, por allá, por aquí, por allá. Corre, 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 corre. Aquí atajo. Ah, no puedo atajar. ¡Corre, perrita! ¡Corre, corre, corre, corre! Eso, 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 eso. 44 segundos. ¿Estará muy lejos? Usaré nomás aquí. ¿Ya llegué? Porque ya llegué. Nada. Pues yo creo que sí voy a tener que hacer lo de estos, porque si no, no me da el tiempo. Me quedan 20 segundos. Uf, uf, uf. Y no sé cuánto falta, la verdad. Así que disparémosle a todo lo que veamos a partir de ahora. ¡Buenísima! Pero corre, papi, corre, corre. No dejes de correr. Sigue corriendo, sigue corriendo, sigue corriendo. Sigue corriendo, corre, corre, corre. Me molesta mucho que cuando apunto, dejes de correr. Haces que sea más lento. Ya acabé la carrera. ¡Uuuh! No entendí. Yo la hice en 10 segundos. Decía ahí. Sole, dos minutos. Compite cuando quieras. Láfrate una reputación. O me estás diciendo que a ellos le sobraron dos minutos de carrera. O sea, a ellos le sobraron dos minutos de carrera y a mí me sobraron 10 segundos de carrera. No, man, yo quiero hacer otra vez. Imagino que sí, con los juegos y eso. ¿Pero lo estás? ¿Estás bien, Taylor? Creo que sí. ¿Podrías acercarte? Al galope muerta lejos del campamento. Espera. Montaste nefastequido. Un perrito. No lo cuentes. Voy para allá. Busca a Taylor en el campamento. Pero quiero repetir esto, no puedo. Sé que puedes hacerlo mejor. Sí, 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 sí. Una vez más, una vez más. Ahora sí le voy a picar a todos. O sea, sí hay que picarle. Es que la morra me confundió. Dice, nomás con que sea rápido ya con eso basta. Pero no es cierto. Hay que darle a todos en el centro y ganarles a ellos. Es que no había entendido. Les soy nuevo, ¿sabes? Las reglas del juego no las entendía bien. Pantallazo negro de dos horas. Eso es. Ya, tres, dos, uno. ¡Vámonos! ¡Woo! ¡Ahhh! ¡Dale! ¡Buenísima! Mira, aquí otra. ¡Buenísima! De preferencia que sean cinco segundos. Lo que, digo, diez. Lo que le das allí. A veces me siento lentísimo. ¡Corre, corre, 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 corre! No veo más, no veo más, no veo más. Está complicado esto porque tienes que ver el camino por el que tienes que ir. ¡Uf! Ahí fallé. Ya está, buenísima. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Dos minutos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No estás corriendo, compadre! Bien, diez. Aquí. Otros diez. ¡Buenísima! Allá. Otros diez. ¡Buenísima! ¿Para dónde voy? ¿Para acá? Ok. ¡Corre, corre, papi! ¡Corre, corre, corre! Diez. Bueno, y si soy un máster con el arco, de verdad. Pues es que, claro, normal que quieran compararse conmigo. Soy perfecto. Un ser celestial supremo. Ahí sí fallé. Estúpido. Ok, ese no le doy. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Tú? ¡Buenísima! ¿Y tú? ¡Buenísima! ¡Eso! Ahora sí soy un auténtico navi. Un auténtico caballero jinete espectacular. Pasadísimo de longaniza que acierta a todos los blancos en la mera liana. ¿Para dónde es? ¿Por acá? No sé. Por aquí. Dale, fiera. Dale otra vez. Otros cinco puntos. ¡Corre, corre, 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 corre! Ahí fallé poquito. ¡No dejes de correr, animal! Dale. Pero corriendo, corriendo, corriendo. Así, 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 así. Bien, 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 bien. Corre, corre, corre. Por aquí no veo nada. Por aquí no veo... No sé hablar. Por aquí no veo objetivos. Por aquí no veo logros. Por aquí no veo nada. Estos carreras sin más. Ahí veo una. Bien. Salta el objetivo. Buenísima. Ahí veo otra. Ahí fallé poquito. Pero esto no la fallo. Buenísima. Ah, ¿cómo no veo? Ah, esto es falso. Qué falso, qué falso, qué falso, qué falso. Sigue corriendo. ¿Por qué no estás corriendo? Corre. Corre, por favor, corre. Madre mía, qué lentitud. Pero les gané, perras. ¡Woo! Toma, pero me caí en la cara a alguien. ¡Ja, ja! Soy un crack. Ahora sí. Así sí. Así sí. Eres un verdadero campeón. Oye, el coño. ¿Lo veis solista? No hay por aquí un nefastekido. Yo había dejado por aquí un nefastekido. Igual lo moví porque caí más para allá. No lo veo. Así que... Eh, ¿qué es esto? ¿Aquí hay nefastekido? Ya sé yo. Lo siento, chiquillo. Quería... Perdón. No, no, no. Perdón, perdón. Ahí está, ahí está. Quieto, 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 quieto. Quiero... Quiero... Montarte, quiero montarte, quiero montarte. Ven aquí conmigo, ven aquí conmigo. Eso. Mi queridísimo oso hormiguero, vámonos. Corre. Saca... ¿Cuál era el arco que teníamos? ¿El arco pesado o no? Es que... Este no está tan grande, ¿ves? Sí está muy grande, pero no tanto. ¿Dónde vamos? No sé, la verdad. Guía de tal... Eh... Visiones. Aquí, esta. Empezar a arrastrar. ¿Dónde está? Se supone que estaba cerca del cab... A ver, por allá. Voy a aprovechar y a despedirme por aquí. Así que, banda, por aquí vamos a ir dejando el episodio del día de hoy. No sin antes tomarme una hermosa miniatura apuntando así. Eso. Con el caballito, miren nomás. Aunque aquí está el sol, me gustaría más que se vea... A contraluz nunca es buena opción, pero es que se ve espectacular, ¿verdad? Que si la pongo de este lado, se ve muy bonito mi personaje y mi avatar, pero luego realmente no se alcanza a apreciar lo que estoy haciendo. ¡No te caigas, estúpido! ¡No! ¡Sube! ¡Sube! ¡No! ¡Te vas a ahogar! ¡No! ¡No pierdas el camino! Porque si lo pierdes... ¡Eso, parkurero! Buenísima máquina fiera, tipo, un bestia parra. Igual aquí en el... Ah, pero aquí ya hay sombra. Chale. A ver, un poquito más para allá. Tal vez aquí con la cascada de fondo. A ver, ahí. No sé. Está medio me... Pues ya veré cuál de todas dejo. Así que nada, banda. Por aquí vamos a ir dejando el episodio del día de hoy. Cuídense mucho. Nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Y chao, chao, fieras. Hasta la próxima. Ah, bueno, los miembros, antes de que se me olvide. Ahora sí me despido. Cuídense mucho. Chao, chao.